Tengo que ponerle pausa a mis recuerdos Porque simplemente vives en mi pensamiento Si te veo crecen las ganas que tengo De abrazarte fuerte y llenarte de besos Me provoca esa boca Si tú te acercas y me tocas No imaginas que se explota Este corazón que tú alocas Dejaré de pensarte Porque podría soñarte Y no quiero soñarte Porque podría extrañarte más a ti Dejaré de pensarte a ti Dejaré de pensarte a ti Al mar y yo Rain y Pete El castillo, la fortaleza Dejaré de imaginarte Porque cruzaría la ciudad solo para besarte Sé que no debo buscarte Pero por lo menos una vez a mí me encantaría besarte Así desnudarte Recorrer tu piel y hacerte enloquecer Bien fuerte en mis brazos Bien fuerte en mis brazos tenerte Pero dejaré Dejaré de pensarte Porque podría soñarte Y no quiero soñarte Porque podría extrañarte más a ti Dejaré de pensarte a ti Dejaré de pensarte Dejaré de pensarte Porque podría soñarte Y no quiero soñarte Porque podría extrañarte más a ti Dejaré de pensarte 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 a ti